todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores así es precisamente ya estamos a miércoles y estamos en el segmento en defensa al consumidor vamos a hablar de un tema que a todos nos compete y es sobre los accidentes de tránsito y sobre el ordenamiento del transporte específicamente de las mototaxis y caponera y para prevenir accidentes de tránsito la policía de tránsito ha estado ejecutando un plan para que este tipo de vehículos puedan realizar su inspección mecánica y tengan asesoramiento y así evitar accidentes de tránsito y otras cosas que suceden durante ellos ofrecen sus servicios y para hablar sobre el tema ya nos acompaña Gustavo Ortega y también Ricardo Vázquez quienes son del Instituto de Defensa al Consumidor muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días buenos días ¿cómo valoran el avance de este plan que ha venido ejecutando la policía de tránsito para ordenar las caponeras y también las mototaxis y así evitar accidentes de tránsito? correctamente y le digo un tema muy importante ya que el gobierno está haciendo un esfuerzo de mejorar el sistema de transporte en Nicaragua recientemente se miró ayer, antiguo, ayer fue una firma para 500 buses más a nivel nacional está por el mano colectivo y el tema que nos trae ahora es un tema de las caponeras que este tema lo miramos hace como un mes y medio y analizamos realmente verdad de que había fechas de cumplimiento de algunos de un calendario que se había definido con la policía nacional la IRTRAMA, los secretarios políticos, las alcaldías municipales para ya el mejor ordenamiento y el mejor servicio de la caponera a la población ¿correcto? porque ha habido un, como dice, un desorden medio organizado y un tema de que ya en este plan, usted dice, ¿cómo lo valoran? nosotros le damos un valor, bueno, si yo me voy a decir del 1 al 10 ahorita puede estar en un tema, en el 7 puede estar, en el 7 si hacemos un ranking, ¿verdad? del 1 al 10, el 7 ¿por qué? porque ya se ha avanzado se ha avanzado, por ejemplo, ya solo falta como el 2% de las caponeras para que se le realice el chequeo mecánico a las caponeras ya se capacitaron a todos los dueños de caponeras a más de, decía la policía nacional, a más de 22 mil, 23 mil personas donde la capacitación que se le daba y se le da también a las personas que circulan manejando llamando los famosos cadetes sobre la ley 524, que la ley era de transporte sobre la ley 5431, que es la ley de tránsito y un tema importante que es el tema del código penal de Nicaragua que era 6.1 para el tema de los accidentes entonces, está avanzando, está avanzando pero falta, ¿qué falta? que se está trabajando ¿verdad? hace poco informó el EFE de la policía que mira esta área de que allá se está trabajando en la normativa que es lo más importante que es la normativa para la circulación de las caponeras a nivel nacional porque todavía se mira, todavía se mira disculpame hermano se mira por ejemplo un desorden y te doy un ejemplo yo hace poco, como 15 días anduve en la zona de Riva y siempre, siempre el problema en Diriomo, Diriomo, Diriacatarina y Niquinomo hay un problema serio con la caponera serio Don Ricardo, ustedes como organización de defensa de los consumidores están en este plan integrados junto con las autoridades de gobierno ¿qué propuestas han hecho llegarles para que tomen en cuenta algunas iniciativas que ustedes han venido manifestando a lo largo de los años? entre ellas, ¿cuáles son las que se deben de considerar? Sí, nosotros siempre hemos estado a la disposición de las autoridades para cualquier participación nuestra ¿verdad? en cuanto a aportar para que este programa, este proyecto se lleve en buen suceso que dependiendo de los niveles que se vaya adquiriendo en el desarrollo pues todo sea óptimo eso es lo que nosotros esperamos sin embargo, sí, como decía Gustavo aún hace falta cosas que ir mejorando por ejemplo el porte y aspecto de los trabajadores después de los que andan prestando el servicio ¿verdad? el asunto de que todavía andan sonidos altos en las calles, ¿verdad? ahí de eso distrae son aspectos distractores pues que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas y el asunto que compiten con el transporte pesado pues, porque ya no es solo ver en Managua pues, o en los barrios en las comunidades que está bien pues, ellos tienen que buscar el realito pues, para llevar el sustento a su casa pero a veces los ves hasta en las carreteras pues, un aparatito inestable como eso a la orilla de un furgón ni quiera Dios pues, puede provocar accidentes que no esperamos nosotros que se den es decir, hay una serie de cosas que todavía hay que ir mejorando y el comportamiento individual de la persona ¿verdad? que te va a brindar el servicio pues que te exprese seguridad al momento de que vos vas a abordar un vehículo de estos no que vas a ir van a cuatro atrás porque van a gente chineada pues, y esos equipos son para tres pasajeros eso es lo que está establecido pero llevan dos adelante tres atrás y a veces van cargados con gente chineada pues, y eso es un problema que todavía no lo han no lo han solucionado los usuarios han manifestado que son las caponeras o las mototaxis causantes de accidentes de tránsito porque hemos visto muchas veces información y noticias en donde se ven involucrados no es mucho el volumen pues, lo único que siempre se tiene esa sensación de la inseguridad que te da ese equipo de trabajo porque son inestables esas unidades son chiquitas ¿verdad? y no tienen protección porque prácticamente incluso las adaptadas pues, es un riesgo porque muchas de ellas trabajan trasladando niños en la mañana hacia su centro de estudio y a veces van hasta seis chavalitos en una más su mamá o una persona que va van allí yo lo he visto pues, entonces eso digo yo hay que ponerle una atención especial a eso porque estábamos viendo de que es un servicio que se presentó como una forma alternativa ¿verdad? para resolver el problema en la zona donde no entraba ese pero ahora se les ha autorizado que estén que operen pues en el casco urbano está bien pues pero que brinden la seguridad al pasajero eso es lo que nosotros exigimos Gustavo cuando se habla de ordenamiento en este tipo de servicio que ofrecen tanto las componeras como las mototaxis podríamos ver en los próximos meses o semanas que este servicio ya no se va a estar ofreciendo en calles principales sino que solo en acceso donde a veces es restringido el transporte público o taxis que no ingresan a esas zonas a ver todo cambia usted sabe que todo va cambiando uno cambia también físicamente a ver lo importante de esto es definir como usted dice lo le llaman los corredores donde van a trabajar eso es correcto lo que usted está planteando hay que definirlo bueno va a salir de Cahualinca a Santana un ejemplo pues verdad o de Santana a Moción Lecaro porque a veces se observan estas unidades en pistas principales claro a eso vamos el ordenamiento el ordenamiento o sea por ejemplo no puede el problema es que en el municipio como te decía para poder ir y a Moadiria tiene que ir sobre la carretera pero hay que ordenar eso pero usted tiene razón eso hay que revisarlo mientras se finaliza el tema que estamos hablando que han tenido nueve reuniones y 35 encuentros para ver el tema de la normativa que va a regir como va a funcionar el tema de las caponeras correcto yo estoy de acuerdo con usted lo importante es lo que tenemos que ver la seguridad de la persona pero que sucede también y eso también tenemos una responsabilidad compartida si yo sé como persona usted Ricardo y yo sabemos que la capacidad de una mototaxi es por ejemplo una que puede dar tres adelante y una atrás que son cuatro esa es la capacidad entonces hay veces uno comete el error de montar uno mismo a las seis personas yo creo que también tienes que ver que uno tiene que poner su responsabilidad de que no puede tener un transporte como ese que es débil en el sentido de la feribilidad montar más pasajeros de la capacidad que está definida en la circulación porque ahí te ponen la circulación en la policía te dicen este vehículo es para cinco pasajeros este vehículo es para cuatro pasajeros este vehículo es para dos pasajeros en caso de las motos entonces eso tiene que ser respetado eso es uno y lo otro es el tema de que todavía se ve el tema de la como lo podemos llamar del manejo de los cadetes hay cadetes que manejan ambiente digo si ahorita por ejemplo está poniendo esa imagen ese recurso mira esa caponera está bien por ejemplo esa mira está bien pero vas adelante cuando vas adelante no sé si usted está montado en caponera Jimmy pero yo me he montado en caponera y cuando vas adelante vos sentís que vas a chocar con la persona cuando es un semáforo de sencilla sensación ¿verdad? entonces definitivamente vos tenés que ver de que esos vehículos cumplan con la capacidad establecida autorizada por la policía pero también en la pericia que maneja falta que yo he visto que hay choferes que dan la vuelta en U como que fue una moto normal la vuelta en U con pasajeros y ese fue un accidente que pasó en el recreo de que la persona dio vuelta la moto y salió el pasajero y el problema es que se denunció ¿verdad? Gustavo y Ricardo vamos a dar espacio a los comentarios recuerden que nos pueden comentar a través de la transmisión de Facebook Canal 10 Nicaragua acá nosotros les estaremos dando lectura a todos sus comentarios buenos días yo quisiera saber quién ve el ordenamiento de las mototaxis que últimamente por todas las partes se han visto que las mototaxis ahora cobran más que incluso el servicio selectivo es decir el taxi a veces hay distancias cortas y te están cobrando de 30 hasta 50 córdoba es lo que manifiestan y otra persona dice en el barrio Hilario Sánchez en carretera norte andan un montón de chavalos locos sin licencia y fuman marihuana deberían de ver esa situación ya que por eso ocurren accidentes de tránsito esos son parte de los comentarios que nos están haciendo a través de la transmisión de Facebook Canal 10 Nicaragua efectivamente eso es lo que nosotros hemos venido abordando que también se regule el costo del pasaje tienen que establecerle pues porque operan prácticamente como a la libre eferta y demanda pues ellos te dicen te llevan por tanto como cualquier taxi y ahí viene el disgusto de los taxistas que ellos invaden el sector donde entran los taxis y ellos compiten en cuanto a los precios y la insatisfacción de la gente de pagar por una carrera larga digo costosa y tal vez corto el lugar donde van aquí no más en Ciudad Sandino ese es un pleito permanente que hay entre los taxistas y las mototaxis que te llevan a las mismas zonas y te cobran igual que el taxista te cobra la mototaxis entonces son situaciones igual donde nosotros estamos en los barrios se da ese mismo problema que ya se está compitiendo alrededor del cobro que se está haciendo de manera excesiva muchas veces por ese servicio y hay mucha denuncia que nos están haciendo a través de la transmisión de Facebook dice otro ciudadano dice ya las mototaxis no son las mismas de antes ahora hay un montón de motos que son modificadas y están siendo conducidas por muchos chavalos a veces no tienen documentos y también otra persona se refiere sobre eso la policía debería de pedirle récord policial a todas esas personas que conducen las mototaxis o las caponeras es que ese es un punto importante Don Jimmy el tema es que si voy a hacer voy a trabajar de cadete ya sea en el selectivo ya sea también en un transporte humano colectivo un bus o una caponera debo tener primero mi licencia de conducir ese es un tema importante uno, dos el seguro también para terceros debe tener las caponeras deben de tener y garantizar el tema de el seguro para terceros y segundo el tema de emisión de gases y y este inspección mecánica porque esos tres documentos te garantizan de que la persona que está manejando el vehículo tiene autorización de la policía para poder circular la caponera tiene está cumple las condiciones mecánicas para circular y el seguro de vida para cualquier situación que queremos nosotros que nos pase esos documentos son importantes entonces ¿qué pasa? hay veces hay dueños de caponera que no cumplen con eso ¿qué pasa? lo que decían tus mensajes yo he visto que hay chavales de 15, 16 años que andan manejando y el problema tal vez no es un problema que andan manejando como andan temerariamente manejando ese es el problema temerariamente manejando y si vos le decís algo ya han agarrado la misma explicación o que te dicen bajate pues te dicen entonces no funciona así aquí la policía yo estoy claro que la fundamental que tiene que ver con la ley 431 con la ley general de tránsito tiene que hacer aleatoriamente revisión de los conductores que andan con las caponeras como organizaciones de defensa del consumidor ¿quiénes serían los encargados de establecerles tarifas para cobrarles a los usuarios en este caso las mototaxis o las caponeras porque dicen acá usuarios que en Ciudad Sandino dicen que prácticamente a 10 cuadras ellos cobran 50 córdobas y si es en la noche duplican ese valor hasta 100 córdobas prácticamente más que un taxi esa información que le está dando a usted este televidente es correcto en que se va a salir de un problema con el precio no hay nadie quien establece el programa es que ahorita ahorita no hay nadie ni con los taxis selectivos ni con la caponera aquí como se decía anteriormente se trabaja en la normativa para el funcionamiento de las caponeras debe ya definirse el recorrido que usted dice si es de 10 cuadras vale tanto si es de 15 cuadras vale tanto o sea eso lo va a definir ya sea el trama que es el ente regulador que regula el transporte aquí en Guanagua y cada uno de los municipios la alcaldía municipal tiene que definir el precio de las caponeras para el traslado de las personas correcto porque eso es correcto como va a pagar ahora hay un problema serio y en el caso de Ciudad Sandino a veces los taxis no circulan ya después de las 8 o 9 de la noche entonces la gente que necesita trasladarse por ejemplo de la entrada de Ciudad Sandino a de amanecer sabe lo que significa pagarse en Córdoba eso es caro pues realmente es caro entonces yo creo que eso a la hora que se termine de finalizar la normativa tiene que definirse primero el recorrido el tramo que va a tener cada uno de las caponeras y el precio Don Ricardo otra de las demandas que está haciendo la audiencia a través de la transmisión de Facebook Canal 10 Nicaragua es que la mayoría de mototaxi o caponeras dice que no están en buen estado se debería de mejorar la flota y también el tema de la inspección mecánica según las autoridades de la policía de tránsito hasta marzo desde que se anunció el plan dice que más de 20 mil 747 caponeras recibieron inspección técnica y mecánica realmente cuentan con el estado suficiente para ofrecer este servicio si efectivamente se ha hecho el esfuerzo se está trabajando en función de eso y lo que nosotros exigimos es que se mantenga ese buen servicio que se vayan mejorando porque hay caponeras y mototaxis que son modificadas y no brindan las condiciones necesarias eso es lo que hay que buscar porque en el mismo plan aparece donde se le está orientando a los dueños de este tipo de vehículos que si hay necesidad de reemplazarlo por mototaxis originales pues que se haga se le van a dar las facilidades para que estos puedan obtener esos vehículos y brinden un mejor servicio que es lo que nosotros quisiéramos porque la mototaxi modificada la caponera modificada no crea por lo menos ante la vista pública seguridad pues porque decir bueno la adaptaron hicieron de una moto hicieron una mototaxi y eso no brinda seguridad a las personas tiene que irse mejorando en cuanto a la calidad de el vehículo que va a brindar este servicio yo decía que desde enero se anunció ese plan ustedes han notado que hay cambio en el servicio yo decía en la escala de 10 estamos hablando desde enero a marzo ahora que estamos en mayo 7 de junio 7 de junio perdón estamos hablando que de 1 al 10 le damos el 7 pero falta 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 el tema que usted hablaba muy correctamente es el tema de los corredores y el tema del precio el tema de la tarifa el tema de la tarifa eso si está dentro de la normativa y de los corredores eso va a mejorar bastante y lo tercero es el tema de la revisión de como usted decía muy correctamente el estado mecánico de la caponera y el tema del chofer porque mira miren vos puedes andar en un buen carro pero si sos un chofer temerario vas a tener problemas siempre entonces vos tienes que tener una educación como cadete o dueño de caponera de que tenga la responsabilidad de manejar con seguridad para que también el pasajero que va a ir sienta seguridad que va a llegar de un destino a otro correctamente y están haciendo referencia que si es autorizado que las mototaxis circulen en carreteras abiertas en Matagalpa se ven circulando en la Panamericana entre Cébaco y Matagalpa corren los usuarios un gran peligro pues si ocurre un accidente de tránsito pero Jim es que también vuelvo a repetir es una responsabilidad compartida entre los usuarios y entre el conductor acuérdate que Matagalpa hay una bajada para Cébaco la curva que está ahí esos pedidos una caponera entonces también uno tiene responsabilidad como voy a mal de la gente toma una mototaxi por lo más económico ah bueno por eso ahora me estoy diciendo que más económico para la necesidad de llegar a un problema que te puede perjudicar a la obra un accidente que vos no querés entonces aquí tenemos que ser responsables uno yo no miría yo puedo Gustavo Ortega yo no sé si vos ni Ricardo ni la Matagalpa y no te deseas con Matagalpa una caponera definitivamente es más ni la Panamericana porque falta que yo mire ocho modo ocho modo riva por ejemplo caponera o sea imagínate en esa recta en esa recta de ocho modo a arriba la gente maneja a cien, ciento diez por lo menos a ochenta, noventa entonces ahí es un tema que cualquier situación puede suceder y lo que decía el licenciado Vázquez pasa un furgón si a uno cuando pasa un furgón el vehículo se estabiliza un poquito obra con una caponera la chupa y le puede suceder algo que no queremos nadie entonces aquí también tenemos que tener responsabilidad y segundo lo que usted dice la Policía Nacional de Tránsito que no la deje escurar que no la deje salir fuera del municipio tiene razón pues Dios compartía la responsabilidad y si no cumple bueno sancionarlo conforme a la ley usted no puede circular ocho modo riva no puede ir pues entonces que tenga la caponera pero aquí tenemos que trabajar todo para mejorar para mejorar pero más responsable también es el dueño de la caponera de garantizar que la persona que lo va a manejar sea una persona que se garantice que el tiempo que él haga su trabajo como cadete lo haga con responsabilidad y seguridad y también pues que ande vestido pues por lo menos decentemente porque hay más quejas respecto a los comentarios que nos están haciendo a través de la transmisión de Facebook en el día de Nicaragua y siempre referente a Ciudad Sandino que dice que hasta 150 Córdoba están cobrando de Ciudad Sandino cuando te traen a Bello a Amanecer una tarifa bastante elevada estoy hablando de 150 Córdoba es demasiado es demasiado 50 ni que fue si va es más barato es más barato entonces arriba que se aguante el sur imagínate que desde Ciudad Sandino a eso es incorrecto también se están quejando del maltrato que le hace el conductor de la caponera o la mototaxi porque muchas de las veces son jovencitos exactamente así entonces eso es lo que te decía yo hay que crear también esa normativa de qué edad a qué edad puede circular en la mototaxi ahora en este caso de nosotros está que tomemos el número de la unidad y la denunciemos la denuncia debería llegar hacia ustedes o una entidad a los dos lados en este caso donde nosotros o ir trama o la policía la policía definitivamente es un servicio que te están brindando y vos tenés el derecho de reclamar así es lo que te propone ahora la ley 842 establece en el artículo 6 que los nicaragüenses tenemos derecho a nuestra vida a nuestra seguridad y nuestros bienes cuando hagamos uso del transporte acuático terrestre y aéreo entonces ahora se está incorporando el servicio de mototaxi también hay que regularlo a través de las leyes que están vigentes en el país la ley 524 y la ley general de tránsito donde el prestatario de este servicio se tiene que someter a las regulaciones que las autoridades te impongan pues cuando vos necesite ser regulado pues porque muchas veces se dan esos problemas sus conclusiones sobre el tema que tiene que seguir avanzando este ordenamiento verdad que una disposición del gobierno central no es ni en línea sino que fue una orientación que se agilizará el tema de la regulación de la caponera entonces solicitamos a las autoridades que están viendo el tema de la normativa que gilicen más el tema para que ya se difina cuáles son las normas que tienen que cumplir las personas que tienen esta labor con la caponera y un llamado también cuando ya esté esta normativa se cumpla la ley también eso es otra cosa de verdad la normativa se cumpla y insisto aquí los dueños de esta caponera deben de garantizar que la persona que le va a manejar sea una persona mayor de ahora por lo menos arriba de 8 años y que tenga su licencia de conducir Ricardo ustedes tienen su lista de problemáticas que deben resolverse en cuanto a este ordenamiento y el servicio que ofrecen las mototaxis en principio tres cosas uno el comportamiento individual el que brinda el servicio el buen estado de la unidad y el asunto de la tarifa que es lo que se tiene que normar muchas gracias por acompañarnos en este segmento en defensa al consumidor hemos puesto en la palestra pública el tema de ordenamiento de mototaxis y prevención sobre los accidentes de tránsito vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos con más de la revista acción 10 en la mañana buenos días mi tati gracias por esa información hablamos sobre el tiempo y es que se ha pronosticado que entre mañana o viernes entre una onda tropical que no son más que acumulados de agua que propician las lluvias mismas que se registrarán de manera ligeras y puntuales en casi todo el país pero es Christopher Guevara quien nos informa buenos días adelante el segmento el pronóstico del tiempo es presentado por me siento fatal toma tapsín gripe y tos que alivia los síntomas de la gripe y la tos tapsín gripe y tos vive tu momento buenos días aquí la información del tiempo a esta hora de la mañana en la mejor revista matutina de la televisión nacional damos inicio hablando acerca de que tenemos una aguada circulando por supuesto por la parte del suroeste de México y también parte del norte de Centroamérica así mismo tenemos un sistema de convergencia intertropical circulando por el Caribe vamos a dar seguimiento a esto en torno también déjenme comentarles que tenemos detectadas las ondas tropicales que contribuyen a que tengamos mayor concentración de humedad sobre territorio nacional y consigo las lluvias características así que sombría en mano recordemos que estas ondas tropicales podría ingresar este próximo jueves es decir el día de mañana y este próximo viernes así que sombría en mano mientras la otra onda tropical entre domingo y lunes de la semana entrante así que hay que tomar las debidas precauciones familias nicaragüenses estas ondas tropicales vienen acompañadas con las corrientes del monzón y por ende las lluvias dirán presente a lo largo y ancho de estos días vamos a comenzar justamente como vemos en nuestro radar meteorológico sobre las lluvias y es que tenemos prácticamente y hay que aclarar una situación atmosférica bastante cambiante no tenemos lluvias uniformes sino que son de manera puntuales en algunos sectores y eso ha sido muy notable y como usted está viendo en el gráfico podemos observar que de 8 de la mañana a 11 de la mañana exactamente tenemos prácticamente un ambiente bastante nublado con nubosidades podríamos decir que predominará el ambiente posterior a eso entre 1 y 3 de la tarde existen posibilidades de que lluevan casi todo el territorio nacional así que sombría en mano y veamos como la sensación o la acumulación de humedad dirá presente en todo este lapso de tiempo 1 a 3 de la tarde y serán acompañadas con tormentas eléctricas la zona de Matagalpa Buaco, Nueva Guinea el Tortuguero San Carlos acá en Managua Masaya Ginotepe y el Occidente serán precipitaciones acompañadas algunos sectores con tormentas eléctricas mientras de 4 a 6 de la tarde se intensifican siempre en estas mismas zonas que les mencioné y entre 8 y 11 de la noche podría llover del centro hacia el Pacífico así estamos en relación a las lluvias y esto como siempre les explico da propicio a que tengamos algunas enfermedades respiratorias pero tranquilo déjenme comentarles que este segmento es presentado por Tapsim Gripeitos que alivia los síntomas de la Gripeitos con Tapsim Gripeitos vive su momento vamos a hablar ahora sobre las mínimas y es que de pronto tendremos un poco de calor en horas de la noche y concentración de sensación térmica que es notable mientras dormimos y ejemplifiquemos acá en la región del Pacífico que podrían oscilar desde los 23 a los 25 grados Celsius región central preste mucha atención desde los 19 hasta los 19 hasta los 26 grados Celsius y por su parte en la región del Caribe entre los 25 y los 27 grados Celsius estamos notando como de pronto la región norte será la más privilegiada en cuanto a mínimas se refiere mientras el resto del territorio nacional hidratarse lo suficiente para evitar estos bochornos nocturnos hablamos ahora sobre los vientos la velocidad que alcanzarán y déjenme comentarles que tenemos vientos de ligeros bastante débiles y algunos que alcanzan la categoría de moderados y presten mucha atención Pacífico desde los 16 a los 33 kilómetros por hora central desde los 20 a los 39 y por su parte en la región del Caribe entre los 28 y los 50 kilómetros por hora al menos para ese día la región del Caribe será los que registrarán los vientos un poco más considerables a fuertes y tendremos visión limitada de pronto a tres millas por lluvia y los oleajes podrían alcanzar desde los 0.25 a los 1.20 metros de altura los de 1.20 metros podrían registrarse principalmente en el litoral del Pacífico así estamos en relación a los vientos vamos ya para ir evacuando el tema sobre las máximas y es que en el Pacífico de los 27 a los 31 grados celsius condiciones pues relativamente calmas en cuanto a calor se refiere tendremos prácticamente un día con nubosidades como les comentaba y esto propicia que no tengamos o al menos descartemos los calores para este día la región central entre los 24 y los 30 y por su parte en la región del Caribe entre los 28 y los 29 grados bueno déjenme comentar que el Centro Nacional de Huracanes ha informado también que se ha detectado un sistema de baja presión con posibilidades bastante débiles de que se forme en huracán prácticamente entre el 10 y el 15% de formación de este fenómeno natural es la información del tiempo a esta hora de la mañana continuamos con mucho más el segmento el pronóstico del tiempo fue presentado por me siento fatal toma Tapsin gripe y tos que alivia los síntomas de la gripe y la tos Tapsin gripe y tos vive tu momento gracias 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 por actualizarnos respecto a las condiciones del tiempo para las próximas horas es momento de actualizarnos en temas de salud algo que probablemente usted y yo hemos sufrido y que a veces lo minimizamos vamos a hablar de estrés de qué manera se debe tratar el estrés cuáles son los indicadores y las complicaciones si no tratamos a tiempo el estrés ya el doctor Brian Pérez de clínica de medicina oriental nos acompaña para hablarnos de esta situación de salud bastante común en los tiempos actuales doctor bienvenido gracias por acompañarnos una vez más en la revista acción 10 en la mañana y hablar de este tema tan importante iniciemos conceptualizando el estrés buenos días siempre agradeciendo acción 10 en la mañana por los espacios que nos dan cada semana el estrés tiene un signo o múltiples signos y síntomas que pueden llegar que podemos llegar a desarrollar entre esto esta enfermedad nos puede afectar tanto a nivel emocional como también a nivel muscular o a nivel digestivo siempre esto una enfermedad en el cual cuando hay demasiado estrés ya sea o algún problema en la familia o algún problema económico o laboral ya sea siempre este se muestra por ejemplo dando unas contracturas musculares principalmente en los paravertebrales externos que son los músculos que están a los lados de la columna vertebral y los hombros o también puede afectarnos como estábamos diciendo la parte digestiva nos puede afectar el colon o nos puede dar algún tipo de gastritis cuando estamos en estas crisis puede también llevarnos a afectar con insomnio e incluso cuando el estrés no ha llegado a desarrollar este insomnio podemos llegar también a desarrollar depresión o ansiedad una enfermedad que viene en combo por así decirlo siempre trae otros tipos de enfermedades y cada vez son más agravantes y no se tratan con tiempo eso le iba a preguntar cuando ya por ejemplo tenemos pacientes que tienen una condición de salud un poco difícil por enfermedades crónicas como la diabetes como la hipertensión y están sumamente estresadas que tan grave puede ser para ellos debemos recordar de que el estrés nos da también en crisis siempre lo mantenemos por ejemplo siempre está el dolor en la parte del hombro pero cuando hay crisis o más tensión se activan estas enfermedades cuando los pacientes son hipertensos o diabéticos y entran en estas crisis tienden a descontrolarse bastante en este caso la presión arterial tiende a subirse y la diabetes también también podemos recordar de que comienzan a sentir también como diarrea les da como diarrea o pacientes que han tenido demasiado tiempo ingiriendo algún tipo de medicamento comienza a activarse la famosa gastritis nerviosa que nosotros conocemos tenemos comentarios doctor recuerde que usted tiene dos mecanismos para poder participar en la revista acción 10 en la mañana en este segmento consulta con el especialista el primero a través de sus llamadas al 22 22 7808 y el segundo mediante sus comentarios en nuestra transmisión en facebook nos encuentra como canal 10 nicaragua también recuerde que puede ganar consultas gratis en clínica de medicina oriental altamira gracias a la clínica y a este su programa vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá doctor a mí me da mucho dolor en los hombros me siento cargada y padezco de mucha caspa se deberá al estrés si el estrés puede darnos caspa pero también muchas veces puede ser algún tipo de champú que estén usando los pacientes recordemos que la caspa es un hongo también que nosotros podemos producir en la cabeza o en el pelo entonces hay que ver si es por estrés o meramente es por algún hongo que está teniendo el paciente ¿y el dolor en los hombros a qué se deberá? el dolor en los hombros puede ser debido a que los músculos comienzan a ponerse duritos y se inflaman de hecho que comienzan a inflamarse cuando estos pacientes tienen demasiado tiempo estando con esta inflamación o este dolor pueden llegar a desarrollar incluso un hombro congelado o meramente calambre en la mano no porque está afectado el hombro sino que también afecta la parte cervical del cuello entonces tenemos que ver diagnosticar si es por algún problema ocio o meramente es por un problema muscular que también nos puede llegar a afectar a los miembros inferiores tenemos llamada doctor y es importante que aclaremos luego de la llamada si es lo mismo con tractura muscular a espasmos musculares para que ya nuestros teledientes queden claros buenos días le escuchamos gracias por llamarnos cuál es su consulta escúchenos a través de su teléfono por favor bájale el volumen a su televisor si buenos días buenos días bienvenido cuál es su consulta si quería una consulta por decirle al doctor adelante si a mí me duelen mucho los hombros y me duele todo lo que es el cuello el cuello y quería saber si pues eso es estrés y veces yo me vengo durmiendo entre 12 una de la mañana y me levanto a las 6 de la tarde de la mañana ¿en qué trabaja usted? en venta en la calle ok muchísimas gracias doctor tiene alguna pregunta para él carga algunas cosas se las pone en la cabeza a ver si una mochila ¿qué edad tiene? ¿qué edad tiene? 44 años bueno regalen nuestros datos a lo interno para que pueda asistir a la consulta clínica de medicina oriental le preguntaba lo de la ocupación porque puede ser quizá doctor un factor de riesgo ¿verdad? ¿qué le puede recomendar a él previo a la consulta? si tal vez hay que cuidar un poquito más la postura siempre hay venta libre de algunos tipos de relajantes para que los pacientes eviten estar entrando en estos tipos de crisis pero también la carga de la mochila o la postura que el paciente tiene puede llegar a estarle doliendo bastante el cuello y posiblemente eso esté afectando también sus bracitos por lo general siempre que hay un problema en los brazos siempre está incluido la parte del cuello siempre afecta bastante el cuello también ¿contractura y espasmo doctor? ¿es lo mismo? no la contractura es cuando un músculo está demasiado rígido o está demasiado o está duro para que los pacientes entiendan un espasmo es cuando hay un dolor en un músculo pero este tal vez puede ser migratorio dicen los pacientes me duele aquí y más tarde me duele allá muchas veces los espasmos vienen con punzaciones también punzan el músculo o la parte que esté afectada mientras que la contractura no solo uno se palpa y está duro está tenso pero no hay mucho dolor no hay ningún efecto migratorio nos preguntan acá ¿cómo se diferencia un dolor en el nervio de atrapamiento del nervio con un dolor muscular? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es de que el dolor muscular es fijo y el pinzamiento de los nervios es irradiado siempre se irradia la mayoría del recorrido del nervio o una parte del recorrido por lo general lo más común aquí es la asiática que es el nervio más grande que tenemos y el que más problema le da a la población este nervio o puede afectar una parte del miembro o solo el glúteo o puede afectar todo el miembro inferior o los dos miembros cuando es por una contractura muscular en la parte lumbar este dolor no se centra meramente en la parte del glúteo sino que sienten calambre sienten adormecimiento pero a la hora de palpar hay algún tipo de inflamación en el paravertebral externo que está en la parte lumbar entonces tal vez un pinzamiento se le hacen algunos tipos de ejercicio y el dolor no se activa en la columna no hay un dolor activado pero si hay una irradiación esto es por un espasmo o una contractura que están teniendo en la parte lumbar en los músculos lumbares ok hay bastantes comentarios doctor vamos a leerlos nos dice dolor de cuerpo caída del cabello y caspa e insomnio eso es lo que tengo ser estrés buenos días que tan grave es la mialgia vamos a hacer una pausa ahí para que usted pueda responder y luego seguimos leyendo si la mialgia es un poco grave por el problema de la inflamación y el dolor recordemos que también cuando los pacientes están con un poco de estrés pueden tener esta enfermedad y pueden desarrollar incluso alopecia increíble la cantidad de personas que comienzan a botar el pelo cuando están en situaciones de estrés y es increíble también la parte de la uña también se les nota bastante que es quebradizo muchas veces los pacientes dicen que es por un problema hepático pero en realidad es que están sufriendo algún grado de estrés que siempre nos afecta la mayoría de los órganos en realidad la mayoría de los órganos están en juego cuando nosotros nos enfrentamos a un estrés inflamaciones o dolores de hecho es muy normal en estas enfermedades saberlas tratar saber cómo tratar cada tipo de enfermedad y saber ayudar por lo menos ayudar a quitar las sintomatologías que esta enfermedad está desarrollando dolor de cuerpo caída del cabello caspe insomnio puede ser estrés puede ser estrés también ok hay una llamada buenos días le escuchamos gracias por llamarnos escúchenos a través de su teléfono alo buenos días buenos días bienvenido ¿cuál es su consulta? le estamos escuchando quisiera hacer la consulta al doctor yo trabajo todo el día en mi moto nos decía él que trabaja todo el tiempo maneja motocicletas que se le han hecho unos hoyos literalmente así lo mencionó en el cabello entonces hay alopecia puede regalarnos sus datos a lo interno para que pueda asistir a la consulta doctor su respuesta este tipo de caídas de pelo en forma de hoyos por así decirlo si es un síntoma de estrés recordemos que hay que saber diferenciar la alopecia que es hereditaria y la alopecia que es por algún tipo de enfermedad o la calvicie por así decirlo la calvicie que es hereditaria y la que es por un tipo de enfermedad que en este caso se puede hacer un hoyo el pelo se cae en forma de agujero y siempre en la parte anterior de la cabeza siempre en la parte de atrás que comienza o en las partes laterales que comienza a caer es muy raro que comience en la parte frontal pero si también podría afectar esa parte ok buenos días nos dicen mi esposo cuando esté estresado se le activa la osteocondritis y le cuesta respirar me gustaría saber que me puede recomendar para ayudarle si esto estos tipos de enfermedades es mejor verlo en clínica porque siempre hay bastante siempre no solo es con uno sino que repercuten bastantes problemas siempre o tal vez tienden a confundirlo con un dolor óseo y es siempre es muscular por lo general el estrés trabaja a nivel muscular es muy difícil que trabaje a nivel óseo ok a mí me da mucho dolor de cabeza lo dice otra amiga que no sintoniza se me entume la cara y no puedo dormir me dan calambres si podría ser que esté sufriendo por estrés recordemos de que el estrés puede llegarnos a subir la presión arterial y puede darnos dolor de cabeza hay que tener un poco de cuidado y siempre que estén estos problemas de dolores de cabeza tratar de tomarse la presión para evitar un posible accidente cerebrovascular o incluso alguna parálisis facial por estrés recordemos también que el estrés nos da bastante en la cara la neuralgia puede ser por estrés entonces la neuralgia puede ser por algún tipo de estrés incluso la neuralgia del trigémino cuando los pacientes están bastante afectados la neuralgia del trigémino se activa inmediatamente y de hecho muchas veces se activa también con fotofobia los pacientes no soportan tampoco ni la luz ni mucho menos sonido los problemas y dolores en la parte de la cabeza siempre vienen acompañados con un poco de fotofobia hay que cuidarnos siempre de que estemos escuchando o sintiendo algún sonido en el oído o sintiendo un dolor en la parte de atrás de la oreja acudir al médico o tomarnos la presión si podemos tomarlo en casa porque muchas veces es un síntoma de algún tipo de parálisis facial que va a atacar al paciente hay que tener cuidado con hipertensión por algo le dicen el asesino silencioso porque quizás no hay muchos signos y síntomas que le den a usted la alerta de que está ante una crisis hipertensiva y pues lamentablemente puede tener complicaciones incluso que pueden costarnos la vida hay doctor más comentarios buenos días me da mucho dolor en el cuello y en mis brazos también tengo problemas de lumbalgia me cuesta dormir en algunas ocasiones tengo 46 años que me recomiendan estos problemas ya de lumbalgia podrían o cervicalgia pueden ser por mala postura no meramente puede ser por estrés claro que tal vez sí puede ser por eso pero más que todo son por problemas en malas posturas cuando me siento así estresada me da picazón en todo el cuerpo mis hijos cuando están de necio me da más alergia en todo el cuerpo es horrible esto nunca me había sucedido llevo apenas un mes con este tipo de síntomas ¿será por estrés? sí hay que ver qué edad tiene la paciente recordemos que con estos con estos climas las alergias se activan en estos temporadas las alergias se activan tal vez no sea meramente por estrés sino por la temporada siempre hay que visitar al dermatólogo para ver qué es lo que opina él y presentarle el caso es importante esta parte este es otro tema pero quiero leer la consulta para que usted dé sus recomendaciones doctor buenos días yo iba a tener una cirugía pero soy diabética me salieron los exámenes alterados ¿sería en el momento porque no me había tomado una semana antes el tratamiento una semana antes de la cirugía? sí siempre recordemos que los medicamentos de base para presión arterial corazón y glicemia hay que tomarlos no hay que soltarlos hay casos de que pasan hasta tres días y hay pacientes de que han sufrido ya con mayoría de edad tienen que estar buscando cómo tomar su medicamento ya que pueden ya sufrir de un ACV si los médicos los mandan a tomar estos tipos de medicamentos diarios es porque en realidad lo necesitan son medicamentos de base que no los pueden soltar incluso cuando que tengan 40 años o 70 años siempre tienen que tomar su medicamento de base es muy importante un accidente cerebrovascular es mortal sí los pacientes lo conocen para que nos entiendan como derrame los pacientes es muy común como derrame llamado derrame pero se llama accidente cerebrovascular buenos días el estrés puede afectar el colon nos preguntan si puede dar una colitis nerviosa estábamos hablando de que puede darnos o diarrea o puede dar también estreñimiento puede dar ambos también cuando el problema del estrés o el problema que está ocasionando el estrés se soluciona la parte también del intestino logra solucionarse vuelve a su actividad normal los movimientos periodoestáticos están normales hasta que vuelven a tener otra crisis vuelven a presentar el mismo problema buen día me da mucho dolor en los músculos me da dolor de cabeza las manos y se me duermen las manos como ansiedad de comer y siento como que no he comido como y como y siento como que no he comido esto será por estrés nos tienen por acá más comentarios nuestros amigos televidentes nos dicen en otra consulta buenos días tengo 20 años soy manicurista y estoy padeciendo dolor en la columna se me duerme la pierna izquierda y hay ocasiones en que no puedo caminar del dolor siento como que me dan compulsones tengo 22 días de estar con el dolor constante recordemos que las manicuristas pasan 2, 3, 4 horas sentadas esto más que todo es la posición está sufriendo sí de un nervio ciático de una ciatalgia hay que tratar de buscar como acomodarse al área laboral venden unas donitas unas donas para que los pacientes con ciática puedan sentarse y evitar de que estas crisis se activen la ciática es pinzamiento atrapamiento dolor o inflamación en el nervio que es exactamente la ciática puede ser un pinzamiento que venga desde la columna lumbar ya sea por un desgaste o una caída que el paciente haya tenido o puede ser también un atrapamiento pero en este caso del músculo piramidal que viene desde el glúteo que es muy conocido también como ciática falsa cuando el ciático se comprime ya sea en el músculo o en la parte lumbar este como que se irrita no se inflama pero se irrita entonces la conexión nerviosa o la electricidad nerviosa el impulso nervioso que él tiene se corta es por eso que duele o arde o siente en sensación que quema el pie y eso es reversible es reversible cuando los pacientes por ejemplo ponen de su parte también pueden desarrollar ciática los pacientes con sobrepeso ya que esto ya viene meramente de la columna lumbar o los pacientes ancianos que pasan sentados demasiado tiempo también pueden llegarlo a desarrollar si se vuelven a reincorporar el dolor se quita pero ya quedan en sesiones de un mes o cada dos meses yéndolo a ver para que no tengan que caer en crisis otra vez es increíble la cantidad de comentarios gracias a nuestra audiencia por estar comentando y es increíble porque uno piensa que no es común este tipo de indicadores de estrés pero si es común en la población y muchas veces no los tratamos que bueno que esté haciendo usted sus consultas aquí en el programa mi mamá tiene 70 años y padece de un dolor crónico en el área de la cabeza hombros, cuello y caja toráxica se debe eso a estrés también es hipertensa y cardiópata puede ser un problema en las vértebras más que todo estos tipos de dolores pueden ser problemas en las vértebras o hay que también tomarle la presión puede ser un hipertenso mal controlado recuerden que siempre nuestros signos vitales tienen que estar controlados los pacientes mayores en estos tipos de climas tienden a descompensarse entonces siempre estar atento cuidar de la alimentación la alimentación es importante especialmente en los pacientes diabéticos evitar comer sal y azúcar tratar de llevar una dieta saludable y así van a tener menos crisis más que todos los pacientes mayores de edad que tienden a tener crisis bastante consecutiva en esta semana o en estos meses tenemos más comentarios buenos días yo presento problemas y es que se me duerme la pierna derecha nos dicen por acá y es frecuente a que se debe se le entume dice la pierna derecha tiene 26 años y pregunta si puede ser por estrés puede ser una asiática que el paciente está sufriendo recordemos de que esta enfermedad no tiene límite de edad puede sufrirlo un joven de 12 años hasta un anciano de 90 años entonces puede ser una asiática estos dolores son bastante comunes cuando esta enfermedad se activa o este pinzamiento o dolor la asiática puede ser por estrés doctor la asiática puede ser por estrés cuando estábamos explicando cuando el paravertebral externo se tensiona recordemos que el músculo sale del lado de la columna y el nervio sale de la columna entonces tiene que pasar por ahí por este paravertebral y bajar hacia el lado de la pierna entonces también puede haber un pinzamiento ahí igual que pueda hacerlo el piramidal lo puede hacer también el paravertebral no hay ningún tipo de problema ok pregúntale al doctor dice si la persona que tiene problemas en el nervio asiático le perjudica o no el hacer ejercicio físico en el gimnasio por ejemplo repercute o el dolor se activa cuando comienzan a subir demasiado peso o hacen mal ejercicio cuando los pacientes están con la crisis de asiática lo principal o lo más importante es que traten de reposar y que traten de evitar tomar un poco más de peso muchas veces se activa por malas posiciones en el gimnasio o por un ejercicio mal aplicado siempre les recomendamos tener cuidado y buscar a un entrenador que sea altamente calificado para que no tengamos problemas después por lo general los pacientes que acuden al gym por una mala técnica lo primordial que ellos activan el dolor siático o desgarre en la parte de los hombros o en los músculos en los músculos de los hombros y de los brazos los pacientes presentan desgarre mucha tendinitis hay por hacer mal el ejercicio o por cargar demasiado peso entonces hay que buscar a alguien altamente calificado que le esté ayudando para evitar de que estén teniendo este tipo de crisis o problema ya que también este tipo de ejercicio se vuelve como una rutina diaria y cuando los pacientes que hacen gimnasio o pesas los mandamos a reposar también es problema porque se les hace difícil ya que tienen la rutina diaria bien estructurada ok perfecto doctor la cantidad de comentarios le reitero es increíble la cantidad de personas que están padeciendo de este tipo de indicadores que nos hacen ver que hay una crisis de estrés la pregunta es como se trata en clínica de medicina oriental altamira esto se puede volver crónico realmente resuelve el paciente de que manera ustedes lo están tratando en clínica de medicina oriental altamira lo primordial o lo principal es darnos cuenta cual es el problema o que está ocasionando este tipo de estrés recordemos de que el estrés ya lo vimos nosotros nuestros amigos televidentes de que nunca es viene solo siempre viene acompañado siempre viene con más enfermedades y más enfermedades y si no se trata comienzan a activarse y comienzan a empeorar lo primero hay que hacer en clínica de medicina oriental altamira hacemos un examen de iris diagnóstico vemos el ojo a ver que está teniendo que inflamaciones está poseyendo el paciente mismo nos va dando la información pero nosotros también tenemos que indagar un poquito más si el problema es con contracturas musculares posiblemente nosotros lo tengamos que atender con acupuntura o ventosa si ya hay una inflamación en los músculos de la espalda entonces hay que tratar de desinflamar para tratar de corregir este tipo de problemas por lo general cuando hay una inflamación en la espalda por estrés siempre está afectado el sistema digestivo entonces tratamos de desinflamar la espalda y tratamos de eliminar los síntomas del sistema digestivo que el paciente está teniendo siempre con acupuntura la mayor parte del tiempo se trata así con acupuntura no obstante hay algunos pacientes que se pueden tratar con masaje masaje chiatsu o masaje relajante o con quiropraxia tratando de ajustar las vértebras los que tienen más que todo problemas en la parte cervical o la parte lumbar hacemos un poco de quiropraxia para descomprimir las vértebras y así los pacientes puedan eliminar el dolor en este caso la ciática la quiropraxia parasiática es muy buena pero ahí tenemos que valorar si el paciente es un candidato para esta terapia o no porque no podemos hacerle quiropraxia a todos los pacientes a los pacientes de la tercera edad por ejemplo se le hace quiropraxia pero hay que valorarlos por los antecedentes que ellos tienen siempre tenemos que valorar al paciente antes de hacer este tipo de terapia por lo que estamos tratando meramente la columna vertebral entonces es más cuidadoso hay que valorarlo siempre siempre en clínica lo valoramos y si vemos que son candidatos aptos para hacer esta terapia nosotros les decimos que sí que están y se les puede aplicar ahí mismo o se les aplica en la siguiente cita ¿cómo se ve realmente que es estrés doctor y no otra cosa? siempre el estrés no está ocasionando por ejemplo los pacientes ya vimos que son bastantes que sufren dialopecia y es bastante claro de que lo sufren en forma circular está la ansiedad la tensión y siempre a la hora de acostarse los pacientes tienden a sufrir de estar pensando en esto esto no ocasiona insomnio el insomnio no afecta el sistema digestivo después no afectan los músculos y ya nos vamos dando cuenta siempre hay dolor en la parte de los hombros se siente como una carga una carga muscular una carga de estrés los pacientes dicen de estrés realmente pero si se siente pesado de hecho ya los pacientes tampoco tienden a trabajar bien ya no son suficientes en el trabajo debido a estos problemas ya sean familiares o laborales ¿cómo en realidad puede estar consciente un paciente de que tiene que tratar el estrés? muchas veces se toman medicamentos por ejemplo para el dolor de cabeza medicamentos para corregir el problema del estreñimiento y están tratando eso y no la causa de todo este tipo de situaciones que es el estrés en realidad si esto es un problema bastante común en la población de el automedicarse automedicarse después cuando llegan a clínica hay que tratar de desintoxicar porque debido a la mala ingesta de medicamentos que han tenido lo único que han hecho es intoxicar su sistema entonces tratamos de desintoxicar y meramente ver esta enfermedad se diagnostica más que todo en la clínica hablando con el paciente y dándonos cuenta de que cuál es el problema por qué está desarrollando este tipo de enfermedad y qué lo está ocasionando ok doctor sus recomendaciones de cierre en cuánto tiempo puede un paciente que tiene estas crisis de estrés constante ver mejoría a través de los tratamientos de clínica de medicina oriental altamira depende de la enfermedad colateral que haya desarrollado pero si en la primera sesión los pacientes presentan muchísima mejoría cuando llegan con algún tipo de dolor de hecho siempre se les pregunta al inicio del 1 al 10 la escala del dolor cuánto les duele y antes de que se vayan se les vuelve a preguntar que cuánto les duele para que ellos vean de que si el dolor ha sido casi completamente eliminado o muchas veces se ha eliminado totalmente entonces en la primera sesión tienden a mejorar ya cuando tienen el problema de la caída de pelo un poquito más dilatado porque meramente el tratamiento es para esto y para la parte muscular entonces un poquito más dilatado depende de la enfermedad colateral que el estrés haya desarrollado a los pacientes así es el número de terapias que pueden recibir pero si la mayoría en la primera sesión sienten el cambio ya cuando se citan a la segunda semana ya ellos llegan con los síntomas totalmente desaparecidos o al 50% que ya no lo tienen gracias nuevamente doctor por habernos acompañado para aquellos pacientes que fueron ganadores de la consulta en clínica de medicina unitar Altamira recuerden donde están ubicados y los números de teléfono también para que puedan hacer su cita recuerden llevar su cédula de identidad que los identifique valga la redundancia como los ganadores de la consulta el día de hoy acá en el programa si los invitamos a que nos visiten estamos ubicados de la clínica Don Bosco 1 al sur 4 cuadras arriba o nos pueden escribir al número de whatsapp para así concretar la cita y cuando se las vamos a dar para ponernos de acuerdo gracias nuevamente doctor Brian Pérez que nos ha acompañado esta mañana y a usted que estuvo pendiente muchas gracias por su participación y por hacer las consultas acá con nuestro especialista nos complace mucho que confíe en el programa nos vamos a una pausa ya regresamos quédese con nosotros porque venimos con nuestro segmento en cartelera y cocina que no pueden faltar en este día miércoles cocina con sabor es presentado por nuevas tortillas de trigo misión casera siempre recién hechas bueno vamos a inicio al segmento cocina con sabor y es que estaban por ahí tocando el tema de la sirenita y por aquí también teníamos otra discusión hablando de esos mismos temas pero ahora vamos a hablar de cocina algo deliciosísimo le vamos a presentar y son las nuevas tortillas de trigo misión y alguien que está bien deliciosa también es mi querida Oli Vargas y junto al chef Héctor hola qué linda qué linda la chiqui Jerry Jerry miren estamos bien acompañaditas por eso que dice Tati que estamos deliciosos porque estamos bien acompañadas con nuestra misión casera la nueva tortilla de trigo misión casera y que por supuesto hoy vamos a utilizar como ingrediente principal para algo que va a preparar nuestro chef de qué se trata buenos días buenos días cómo estás cómo se siente cómo merece ese es mi chef buenos días buenos días cómo estamos estamos súper bien vamos a hacer hoy una de las recetas que trae que trae la bolsa aquí vos cremosla vale alta y nuestros vecinos hondureños que tienen una bastante influencia en Nicaragua porque he visto que están vendiendo baleadas en Nicaragua vamos a hacer unas baleadas tradicionales hondureñas claro que yo le voy a dar mi toque se fija que eso me encanta vamos a ver los ingredientes perfecto vamos a ver los ingredientes en pantalla Odili cómo se preparan las baleadas al estilo chef Héctor que vamos a incorporar los ingredientes nicaragüenses dice baleadas hondureñas tortilla misión casera lo que usted necesita 10 tortillas misión casera 4 huevos una taza de frijoles sofrito un aguacate media taza de queso rallado media taza de salsa sofrita también tomate cebolla chiltoma y culantro todos de la casa aquí no todito y lo más importante no hay nada sorpresa chef sabes que nos gusta chef que nosotros podemos ahí en casita con nuestras tortillas misión casera saborear con todos los sentidos las nuevas tortillas de trigo misión casera que les parece siempre recién hechas solamente tienen que calentar de 1 a 3 minutos y están listas esto para que para rellenarlas con tus ingredientes favoritos como los que trae el chef hoy son ideales para preparar unas baleadas como las que va a hacer hoy el chef quesadillas o esos burritos rellenos con pollo carne frijoles queso o huevo que te parece también las nuevas tortillas de trigo misión casera son suavecitas gruesas esponjocitas y las más ricas las tortillas son perfectas para todo momento del día la frescura y suavidad de las nuevas tortillas de trigo misión casera están siempre listas para terminar de cocinar en el comal y tener tortillas caseras siempre recién hechas recuerda que están disponibles en paquetes de 5 unidades de 340 gramos con bolsa plástica y cierre y abre fácil la encontrás también en los principales supermercados de todo el país y tiendas de conveniencia recordá que tenías que probar lo nuevo y lo delicioso de las nuevas tortillas de trigo misión casera y sabes que lo bonito es que el cierre abre y cierre fácil mira así de sencillo nosotros lo hacemos esta la acabamos de ocupar mira la leche me encanta me encanta por la facilidad con que uno la abre miren que bonita y este viene bien selladito bien selladito y si no las utiliza todas las podemos guardar la guardamos en la red está protegida de todo ya tengo lavaditas las manos sacalas todas y después arriba así es que mira si todo el mundo está con hambre quieren probar estas baleadas estas baleadas hondureñas chef voy por este lado porque yo aquí le dejé chef el aguacatico si ay que rico aguacate señores este es aguacatón que bárbara me fascina me fascina me encanta me encanta me encanta ay tocame el aguacate hay una canción de eso bueno chef nosotros estamos viendo diferentes ingredientes que todos los podemos tener en casa aquí que tenemos vamos aquí tenemos unos chicharroncitos pero eso se lo vamos a agregar vamos primero a hacer necesito tres huevos correcto por favor usted me haga el favor yo hazlo tradicional ahí tres huevos batidos tres huevos los vamos a batir porque vamos a hacerlo con huevos les voy a contar un poquito de historia quieren saber un poquito de historia de este plato si mire eso es importantísimo Christopher si no me equivoco le pregunto chef y cual es la diferencia entre baleada que salía que es lo que lo hace distinto si hablé hablé con unos amigos hondureños porque yo tengo vagos recuerdos tengo años de no ir pero yo probé la baleada y ellos me comentaban que esto tiene una historia desde desde mil ochocientos y pico cuando lo de la bananera la standard food company que les daban de comer a los empleados esto es un plato popular ya lo encontrás en todas las calles de Honduras y decían estos que ah lo vamos a batir que en en San Pedro Sula hubo un tiroteo entonces una señora que vendía tortillas con frijoles y cuajas salió herida y entonces todo el mundo decía sobrevivió y tenía el negocio vamos donde la baleada la baleada la baleada y se quedó un aplauso para el chef y se quedó con el nombre de baleada esto contado por gente hondureña verdad porque tengo mis fuentes tengo mis fuentes y pues me gusta estudiar un poquito de historia de las comidas no tiene sentido tiene sentido chef y gracias por contar nunca me imaginé preguntemos en facebook también si ellos saben algo de la historia de la baleada entonces vamos de la flaqueada y llegan a mi casa vamos de la baleada y vamos del chef vamos a poner entonces y lo otro que me dicen es que ahora las rellenan con todo que antes eran solo frijoles y queso y que ahora le ponen pollo le ponen carne le ponen y que la más popular es con huevo que es la que vamos a hacer ahorita y si ustedes se fijan en la foto esa es una foto de una baleada que lleva huevo lleva huevo entonces vamos a hacer nuestra tortita de huevo que va a llevar nuestra baleada vamos a ponerle un poquito de color me gusta ponerle un poquito de color que belleza chef ya por aquí nos están comentando dice Mayra Isabel puedo llegar a degustar al canal saluditos a esas bellas mujeres y al chef por supuesto que sí vamos a ponerla gracias Gloria Leiva buenos días Tati Colochitos de Oro regalarme aguacatico bendiciones oye ese aguacate está buenísimo chef y Silvio dice gracias Héctor siempre me pregunté por qué baleadas totalmente todos nos lo preguntamos ahora es es grande dice Iván busque un apodo donde venden tortillas y ahora vamos donde la crepa vamos donde la lista ah en Ginotepe eso abunda te cuento en Ginotepe eso abunda ay estaba bueno son personajes especiales pero también la señora donde vamos a comprar que no voy a repetirlo porque a veces no le gustaba a veces sí le gustaba pero sí existen diferentes personajes allá en Carazo Dice Vanessa por acá buenos días si esa misma historia la escuché en una señora hondureña sí es que todos lo cuentan todos lo cuentan es muy cierto son de la baleada ¿sabes con quién? recuerdo que lo escuché con una de nuestras amigas que viajaba allá porque hacía sus trabajos también en Honduras y así dice que fue la primera vez que llegó a un mercado de Honduras y ese cuento parecido una historia parecida son dos cosas cuando yo estuve en Honduras tuve que probar una fue la baleada y la otra la famosa sopa de caracol muy rica y las probé ahí en San Pedro Sula en un lugar muy humilde y son cosas que hay por toda la ciudad riquísimas la sopa de caracol lleva leche de coco la hacen con leche de coco mire chef ayer Carlitos me estaba comentando de una limonada con coco ya que está hablando de coco vean probado interesante ¿cuál? limonada con coco dicen que es la cosa más exquisita el coco es riquísimo limonada con coco aunque no lo creas voy a probarla hoy voy a probar solo pensas limón ácido más coco no sé debe ser riquísimo debe ser riquísimo imagínate cuando la chicha de jengibre le echas coco le echas piñe le piñeas un poquito de ácida y la chicha de jengibre queda deliciosamente sabrosa riquísima exquisita ¿por qué no hacemos chicha de jengibre un día chef? ¿por qué no hacemos limonada con coco? también limonada con coco vamos eso chef vamos a hacer un programa de bebidas eso me encanta saludos a la negra que nos está viendo en este momento que bonito saludos también a la gente que se reporta ya a través de nuestra página en Facebook canal de Nicaragua recuerden ustedes que esta receta usted la puede replicar en su casa si no le dio tiempo porque estaba trabajando porque estaba haciendo algo distinto pues perfectamente nuestras tortillas de trigo misión casera le traen esa receta a la negra estoy tan enamorada de mi negra no, pero es que ella es una negra nacionalmente de acá de Nicaragua ella no es solo de la costa sino de Chinandega en su vida la he visto hablar palo de mayo en su vida como calentas la tortilla y vean como queda que bonita si la toco me quedo que bonita que queda vean solo la calentan dos o tres minutos y vean queda como recién palmeadita exactamente que es lo bonito así es eso es lo bonito de las nuevas tortillas de trigo misión casera porque nosotros podemos ponerlas de una a tres minutos dependiendo de lo que vayamos a hacer ya perdí verdad con usted recuerden ustedes oye esa canción es para Intito ¿cuál es? la negra Tomasa mire chef mi mamá dice que cuando una tortilla se empolla pero me refiero a tortilla de maíz se empolla o sea sale así se empopa pues se empopa se empopa o se empolla es un éxito es un éxito dice se me empogió la tortilla te dice así no es que está bueno porque son costumbrismo eso es parte de los costumbrismos nicaragüenses nosotros normalmente mira y hay otros que le dicen de otra forma cosa de la tortilla al centro se te pone se empopa se empopa pero le dicen otro nombre imagínense ustedes no quiero decirlo ¿lo puede decir? lo puedes que lo diga es que nosotros en Nicaragua tenemos tantas formas lindas de hablar decilo decímelo a mí imagínense a ver cuando uy no no ya cuando yo digo algo así cuando yo digo algo así la gente empieza a cambiar yo solo les digo me entendieron o no me entendieron entendieron cuando se empopa se empopa se empolla la tortilla o lo que no lo vamos a repetir porque eso si está fuerte eso si está fuerte quien hace tortilla y que la ha palmeado y que la ha preparado se siente realizado cuando se empopa sabe a lo que me refiero cuando la tortilla al centro se empopa que como se le llama eso y que queda medio medio quemadita cuando se sopla cuando está así ajá técnicamente técnicamente se empopa se empolla se empopa ay señor usted nos entiende amigo televidente usted nos entiende muchas gracias dice por compartir el plató vean acá que tengo la baleada huevo frijoles verdad ahora le vamos a poner el aguacatito que a mí me gusta ponérselo en otra forma el aguacatito parecen donuts de aguacate el aguacatito yo le voy a poner por mi gusto porque a mí me encanta a mí me encanta que lleve como este chilito verdad como me gusta lo picante vean tengo por aquí algo que la odili ya va se fija a hablar de mí mal que la odili le gustó que la odili le gustó un poquito de chicharrón chicharrón majado verdad para darle saborcito a esto esto es espectacular mis amigos hondureños no me van a dejar quedarles mal a ustedes saludos a mayán mejía buenos días tengo un día muy bendecido escuche a la baleada pero que bueno escuchar su historia de comida de baleada dicen por acá muchas gracias por compartir los platos con nosotros que rico se ve esa baleada y saludos a la peatama está julito en la 23 está dormido en la cámara 23 julito la cámara 23 ahí está miren miren la baleada así se come esto no se parte y así se ve después yo se lo puedo ver para que ustedes dice por aquí alguien chef don mario zamora el indio viejo y la masa de cazuela son igual es cierto que es lo mismo el indio viejo y la masa de cazuela sí es bastante parecido pero cada una yo que vengo de este carazo cada una tiene su propia forma de preparar por ejemplo si nos ponemos también el picadillo de diriamba es también de masa y podría ser parecido pero no son lo mismo la masa de cazuela tiene un gusto distinto al indio viejo que se hace en Minotepe y el picadillo que se hace en diriamba tiene otro sabor que es distinto al indio viejo recordemos que la comida muchas veces se vuelve la comida muchas veces se vuelve regional y hay maneras de hacerlo característica según también los ingredientes como usted que ahorita te está haciendo la baleada hondureña pero le está poniendo un sabor rica sí verdad que sí pero estoy tratando estoy tratando de mantenerla lo más hondureña posible ah ok eso es cierto la tamuga y el nacatamal la tamuga tengo entendido de que es más arroz ¿no? papa o es elaborado de arroz o de papa con papa con papa y arroz carne le echan queso y de todo cuando vamos a hacer una tamuga ¿cuántas cosas tiene que hacer que barbaridad que barbaridad tenemos como para dos años más en receta un quesillo también vean como la estamos haciendo que nada quiere la yo la yo señal bien exigente ya se me antoja dice geisel hernández saludos geiselita como dice mordé esta baleada y don eric artea porque quiere que la muerda no yo no la quiero morder me da pesar es que quedó tan bonita que me da pesar morderla vean entonces la tenemos miren que bonito entonces procedemos a cerrarla y nosotros la vamos a comer cerradita y saben por qué no se corta porque ya el chef la calentó previamente es el idea viejo aprendí chef vamos a poner aquí un poquito le vamos a poner un poquito de adorno un ramaquincito esto le ponen le ponen muchos cremas como dijo chef ramequín ok ramequín es algo así sí 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 técnicamente así se llama que estamos aprendiendo aquí en inglés recuerden ustedes hablando de aprender chef que vamos a estar este sábado en plaza España ahí vamos a estar exactamente en la masterclass con nuestro chef Héctor Acosta y por supuesto nuestras nuevas tortillas de trigo misión casera recuerden desde las 10 de la mañana ahí estaremos a las 9 le parece mejor no vamos a las 9 8 y media 8 y media bueno a las 7 buscando a las 6 para que las 6 mejor llegamos a las 5 siempre Inti me llama a las 8 9 de la mañana estamos ahí para que usted se acerque así es 9 de la mañana 8 de la mañana el apodo le va bien el apodo le va bien me aparo se lo vamos a decir con gusto cuando no he llegado tengo como 10 llamadas perdidas yo por eso soy Shakira en ese momento pero siempre le cumplimos así que vamos a estar este sábado 10 de junio desde donde ahí en la colonia en las España a partir de las 10 de la mañana no si te bajan a la gente pues se nos hace una fila a las 10 nuestra masterclass con nuestras tortillas de trigo misión casera usted va a aprender a hacer algo que el chef lleva y puede cocinar eso es importantísimo quieren aprender a hacer baleadas vamos a hacerle baleadas y una receta sorpresa siempre me dejo una receta sorpresa que delicia para que prueben esta baleada que nos escribieron que querían venir al canal pues lléguese ahí al supermercado la colonia allá en Plaza España vamos a estar atendiéndolo vamos a estar interactuando me va a ayudar a hacer porque si usted quiere cocinar conmigo va a cocinar conmigo saludos Débora un abrazo grande Déborita también para usted diga y si usted amigo televidente no sabe de qué estamos hablando se ha perdido las transmisiones en el Facebook de Canal 10 lo invito a que vaya busque las transmisiones que se hacen completamente en vivo en los distintos supermercados la colonia donde nuestro querido chef hace esa masterclass vea prepárese váyase guapa porque va a salir en cámaras también va a aprender a cocinar en vivo con él todas las preguntas que usted le quiera hacer y que siempre ha querido lo puede hacer ahí lo que no es sorpresa es que usted puede degustar ahí todo lo que desea y todo lo que el chef prepare así es que los esperamos acá por supuesto con nuestras tuvegas tortillas de trigo misión caterazón ¿te parecieron las baleadas? me encantaron se parecen un poquito ¿verdad? la de las fotos lo que pasa es que yo le doy siempre mi toque con el aguacate es que es lo que le puse además del huevo le agregó el aguacate ahí tócame el aguacate yo porque no le voy a dar gusto a nuestros amigos ¿verdad? yo le puedo dar gusto por aquí está el aguacate vean la bolsa vamos a morderse nosotros ya nos vamos ¿verdad? mientras la mordé vamos a pausa pero ya volvemos a tomar la revista que se dice en la mañana está bueno la gestación feto dentro de feto es una de las más riesgosas del mundo se concibe una dentro de un millón de embarazos uno de los casos más virales fue el de una mujer embarazada originaria de Colombia que descubrió que su bebé tenía en su interior otro feto sin desarrollar por lo que tuvo que ser sometida a cesárea esta rara alteración en el desarrollo embrionario recibe el nombre de fetus infetu o gemelo parásito según explica el doctor Bismarzo Marriva se dice que un feto parásito que generalmente son gemelos son gemelos pero que uno crece más que otro o uno crece dentro del mismo la lógica de esto muchachos la lógica pues como parte de si yo miro alguna normalidad aquí yo no voy a asustar a la mamá yo le voy a decir mira me aparece un tumorcito aquí dejemos que vaya desarrollando hoy hay cirugía en útero opción o le doy la cirugía en útero o bien esperar a que nazca y Samara a como fue bautizada cuando nació en el año 2019 tuvo que ser sometida a una intervención para sacarle el feto que pertenecía a su hermano gemelo los especialistas explican que este tipo de casos sucede raramente durante la formación del feto ese es el fenómeno que ocurre en los gemelos que pueden ser semieses que pueden ser gemelos que crece uno sobre otro o pegado pero un feto parásito pero lo hacen el diagnóstico definitivo hasta que se opera la niña y lo sacan y miran ver un embrión entonces eso se llama feto parásito o gemelo parásito Soma Riva recomienda a las embarazadas llevar un control prenatal de modo que se analice el comportamiento del bebé dentro del vientre y no exponer la vida de la madre e hijo las recomendaciones toda mujer embarazada acudir inmediatamente en cuanto mire que no le falta la regla se hace la prueba de embarazo acudirle al ginecólogo ginecóloga para que le haga un ultrasonido y tener seguimiento Cristófer Guevara Acción 10 Continuamos con Acción 10 en la mañana Bueno ya estamos en la recta final de la revista de Acción 10 en la mañana queremos agradecerle por siempre acompañarnos pero tenemos cumpleaños así es queremos saludar de manera especial saludos especiales para Klausia Minet Aguirre quien el día de hoy está arribando a sus 35 años de vida los saludos van hasta el barrio Hilaro Sánchez en Managua muchas felicidades está apareciendo en pantalla y ahora también queremos felicitar a un niño súper especial a mi sobrinito Justin Ruiz que ya está cumpliendo 13 añitos tía tía de parte de parte de parte de todos de todos sus tíos de parte de su tía su abuelita su papá su mamá toda su familia sobre todo el tío el tío que lo amo y que deseo de corazón que siga siendo el niño creativo inteligente proactivo ese niño tan carismático y que lo amo y que le agradezco por haberme hecho tía por primera vez. ¡Ay, qué bonito! ¡Te amo, mi amor! Con razón su chile, Cristina, aquí lo hice muy conmocionada. ¡Tía, tía! No llores, tía, no llores. Muchas felicidades, bendiciones, amor, y que la pasé súper bien. Ahora también queremos felicitar de manera especial hasta Chicago a la niña Sophie Navarrete Rueda por cumplir un año más de vida. De manera especial la felicitan sus padres abuelitos y demás familiares que la quieren mucho, que el día de hoy la pasé súper bien. Felicidades, Sophie. Bella, espectacular. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo, pero mañana, mañana vamos a estar con ustedes, así que no se lo pierdan. ¡A la misma hora! ¡Bye!